Tras el fallecimiento de Isabel y Carlos de Gales, su hijo mayor, es el nuevo rey de Reino Unido. Se le considera el heredero de mayor duración en la historia de la monarquía británica con más de 70 años ostentando este puesto, superando así a su tatarabuelo Eduardo V. La monarca, quien también fue la jefa de estado más anciana y con más años de servicio en el mundo, llegó al trono luego de la muerte de su padre, el rey Jorge V, el 6 de febrero de 1952, cuando ella tenía solo 25 años. Hasta la fecha se sabe que, un día después del fallecimiento de Isabel y, el consejo de adhesión se reunirá en el palacio de Sete, James para proclamar al nuevo rey. En un intento de dejar bien definidos los títulos reales, la monarca expresó su deseo de que la duquesa de Cornuayes fuera conocida como reina consorte cuando Carlos se convierta en rey. Con esto cambie de Cornuayes se convierte en la nueva reina consorte de Reino Unido.